De acuerdo a la agenda política del Partido Revolucionario Institucional, será el próximo mes de agosto cuando finalmente se habrá de emitir la convocatoria para elegir al próximo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Pero hay quienes piden que en el marco de esta renovación de la dirigencia estatal no se vaya a repetir la historia del OMPRI, en donde evidentemente se trató de un agandalle político, a decir de Gustavo Lugo Espinosa. Simplicemente consideramos que no es lo correcto, que la manera en que se hizo no deja de ser un agandalle político hacia el interior del partido. Y nosotros en lo personal seguimos aspirando a dirigir el partido, la dirigencia estatal y consideramos que es urgente que entre los grupos, las corrientes, el propio presidente del partido a nivel local y a nivel nacional, pues ya nos sentemos a tener un diálogo para poder definir cómo, cuándo y con quién vamos a representar el Partido Revolucionario Institucional. Considero que más que estar pensando cómo darnos sobre todo un madruguete, yo creo que lo importante aquí es ver la manera de cómo unirnos todos, todos los grupos políticos son importantes al interior del partido y que consideramos que ya es el momento de dialogar y si no, pues que el Comité Ejecutivo Nacional tome riendas en este asunto. El propio Lugo Espinosa dijo también que él está en su derecho de aspirar a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Dice que los estatutos impiden que se dé una reelección inmediata, más no que quienes en algún momento ocuparon el cargo vuelvan a buscar finalmente la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Con la imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.